Hola, ¿cómo están? Uy, ustedes dirán, Sandra, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás con este gorro, con esta mascarilla? Pues, por ustedes, por ustedes, estoy así porque me lo habían pedido ideas de comida sana con pescado, así que el día de hoy he venido a Tierra Amada, Tierra Amada, que es un lugar donde hacen comida criolla, aquí en Perú, marina y pollito a la plaza, o sea, es una fusión, es un mix de todo un poco, pero conozco a la chef Catherine, pues, a la chef principal y sé que tiene una sazón, tiene una dedicación por lo que hace, así que le pedí si podía venir para que nos enseñe a hacer una ensalada con salmón o una ensalada marina y ella dijo, ok, claro que sí, así que hoy día le vamos a dar una súper receta que yo sé que les va a gustar, la van a adorar, así que bueno, voy a presentarles acá al equipo de Tierra Amada. Tierra Amada, miren, están acá por mí, me van a dar la bienvenida, ¿cómo están, chicos? Muchas gracias por recibirme. ¡Bienvenidos a Tierra Amada! ¡Muy bien! Chicos, estoy acá con Catherine, Catherine, cuéntame qué vamos a hacer el día de hoy. Y allá que están con esto, lo de comida sana y saludable, y para que siempre cuando uno coma saludable siempre dice, ay, yo voy a tratar los días en salada, ¿no? Pero la idea no solo es comer así, sino también mezclarlo con un poco de ingredientes bonitos, porque eso te permite que tú lo mires y digas, ando, 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 ando. Yo sé que nos va a encantar. Cuéntame, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para esta ensalada? Ya, tenemos lechuga, zanahoria rallada o picada. La zanahoria puede ser cocida o así cruda. Luego un poco de palda, queso, brócoli, que lo vamos a sascochar. Un choclo, un poquito de choclo sascochado. En otros países, porque me ven de otros países, es la internacional, ahí estamos. El choclo, ¿cómo se dice lo que le dicen en otros países? Entonces, ¿qué es lo que le dicen en otros países? Tomate, champiñones y salmón. ¿El tomate lo cortaba en tiritas? No, lo cortaba en tiritas el tomate. Y el salmón. El salmón se puede sustituir por cualquier proteína. Vamos a la obra. ¿Cuál es lo primero que hay que hacer? Primero, acá tengo un chacé con un poco de aceite para poner el salmón acá. Si ustedes lo quieren hacer, también lo pueden meter al horno, ¿verdad? Pero no muchas personas cuentan como vamos en la casa. Ya. Entonces, lo pueden hacer. Pueden sustituir el aceite olido por agua o pueden poner simplemente un poquito de aceite y ponemos el salmón. O el aceite en el spray. Desde el que una vez me ha hablado, existe un aceite en el spray de pan. Es buenísimo. Le echas un poco y con un papelito lo espasas y ya está. Así que ya. Entonces, acá tengo el aceite un poco calentado. Y acá tengo agua. Porque vamos a blanquear el brócoli. ¿Y por qué? Entonces voy a poner esto acá. Un momentito, no más, porque el brócoli se hace al toque. Ya. Un reposito como para que estén lentes. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Un grupo de sal. Vamos a echarle un poquito de sal al gusto. Ya saben, chicas, lo real sería sal de maras. O sea, lo saben que tiene 70% menos de sodio. Al gusto, ¿ya? ¿Así? Sí, ahí se ve. Ahí está. Bien saladito. ¿De ahí? Ya. Y después vamos a cortar esos champiñones de acá en cuartos. Ya. Hasta que esto se vaya a cierra. Voy a empujar un poquito todo dentro. Lo único que se hierve es el brócoli. Ah, ya. Bueno, si quieres puedes acochar la zanahoria. Y el choclo ya lo tengo acochado porque es el que demora más o que digo que es nada más. Sí, ya. Ya tengo ya acá el... Ya voy a coger. Y se pone la sal acá nomás un poquito. Y así nada más. Y luego el salmón siempre se cose de un solo lado, ¿ya? Algunas personas tienen miedo de ponerlo así porque se les pega la parte de acá. Ah, ya, ya, ya. Entonces, si te da miedo, entonces lo pones de este lado, pero solamente de un solo lado. Solo de un lado. Sí, entonces voy a ponerlo de este lado aquí para que tú no estés volteando. Ya, ya estamos. Muy bien. Y ahí ya está. El brujito, para que esté al lente. Sí. Lo que a mí me funciona es ponerle una tapita acá. Ya. Como una tapita para que se pueda mostrar bien. Así como cuando tienes que el huevo te salga súper crocante. Ya. Así, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ah, ya. Le ponemos una tapita encima para que quede más crocante, para que se dore mejor. Y ya, ya. ¿Tapita tablaza? Acá están los zapiñones. Los puedes cortar, los puedes navinar o los puedes cortar en cuartos. Cuartos es decir, cruz. ¿Y qué es mejor? ¿Cuartos? Vamos a poner en cuartos. Vamos a poner en cuartos. Ahí estamos. Vamos a sacar uno por otro dice. En cuartos. Si les da miedo, pueden mostrar lo que yo he hecho acá. Que he volteado el salmón, solo para borrar un poco la piel. Algunas personas te da miedo que la piel se pegue. Ah, ya. Como no es un cartel de pezlón, tenemos que tener que limpiar. Ya. Ahora, ¿cómo se champlamean los champiñones? Ya tengo acá el aceite un poquito. Ya. Y ya está caliente. Ya. Ya sale. Entonces pones primero los champiñones sin sal. Porque si tú pones champiñones con sal, ya. Es que todo el líquido, todo el delatado de los champiñones, ya no se aguado. Sí. Miren, buen dato, buen dato. A veces pasa que planeamos los champiñones y me pasa. A mí yo no sabía que era por eso, que le ponen sal primero y se hace agua. No le pongan la sal para que no se haga aguado el champiñón. Muy buen dato. Es el fuego. Ya. Ahí pongo. Tira uno. Ahí estamos. Ya. Ya. Lo único que haces es esto y esperas a... ¿Viste cómo absorbe bastante? Ah. Y mucho aceite. Mucho aceite. Ay, 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 tan experto. Uy, que se espera. No lo vas moviendo, no. No lo estoy moviendo, ya. Y mucho... Ahí estamos. Cuando lo veas un poco doradito recién vas a tirar la sal ya. Ah, ya. Ya está agarrando con lorcito. Ya está agarrando... Ahí no sé si qué ves. Vamos a mostrarlo. Ahí ya está agarrando con lorcito. Una más. Una más. Ahí está. Ya. Y luego voy a poner un poco de... No, primero la sal. Y luego le voy a poner un poco de... Salsita y azahar. Y maquillot. Y este es el brócoli que ya... Que ya... Que ya... Ahí está. Ahí está río, gente. Eso, vamos. Y eso sería todo. Eso sería todo. Uy, vamos. 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 Siguiente paso. Ya, mira. Vamos a poner la lechuga primero acá. Ya. Todo de cuerita. Pueden utilizar cualquier tipo de lechuga. ¿Esta qué lechuga es? Esa, creo que es americana. Y lechuga americana. Ya. Esto lo vamos a poner acá. Así. Al centro, señor. Al centro. Sí. Ah. Ya. Ponemos un poco de zanahoria. Por acá. Y por acá. Así. Listo. Por los costados, sí. Los brópolis. Por acá. Los brópolis. Y los champiñones. Lo pongo al costado, porque al centro va a ir el salmón. Ah. Entonces, si no, si lo pongo al centro, no se va a agarrar. No se va a agarrar. No se va a agarrar. Poner el salmón acá al centro. Y unas tiritas de tomate. ¿Ya? Wow, esto se ve delicioso. Y para terminar, un poco de palta. Mira el costadito. ¿Qué tal pinta tiene esta ensalada? Y después tengo acá un poco de... ¿De brotes? Brotes. Y bueno, pues su decoración, que son las florecitas. Me voy a poner acá. Son flores comestibles. Para que se vean bonitos y no se aburran. Claro. Y ahí está. Y bueno, el aliño sería de limón, nada más. Para finalizar, el quesito. Ahí, para finalizar, le ponemos un poco de queso. Por el quesito, sí. Miren qué delicia. Wow. ¿Nos tomó? Nada. Al toque, miren, como ella dice, visualmente atrae como para dar variedad. Está súper rica esta ensalada, miren. Se ve deliciosa, deliciosa. Muchísimas gracias, Caterin. Y uno ya lo adereza, pues, a gusto, con su limoncito, su hercita. Dependiendo también qué vinagre quieres usarlo. Porque hay varios tipos de vinagre con los que haces aliños. Y así varía su tiempo. Ah, claro. Yo le pondría limoncito y sale y ya está y me lo pongo así. Qué delicia. Muchísimas gracias. Cuéntame, Caterin, ¿dónde nos encontramos? Acá en Lima, Perú. Nosotros estamos en San Miguel, en la cuadra 3 de Fosset, avenida Elmer Fosset, 378. Y nos encuentran todos los días hasta las 7 y media de la noche. 7 y media de la noche en Terra Amada. Tierra Amada, súper rico, súper rico. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Ahora la vamos a probar y yo les voy a contar ya. Se ve rico, se ve demasiado delicioso. Muchísimas gracias por ver este video. Cuéntenme si han hecho esta receta y me cuentan por Instagram. Me encuentran en Instagram como Sandra.Rodriguez.R En TikTok como Sandra Baila, yo siempre bailo. Y acá, su fiel servidora en Sandra Rodríguez Play. Vamos a venir, ¿otros vamos a hacer un video? Seguramente que sí. Seguramente me van a recibir autoría. Espero que les haya gustado, porque ustedes, porque ustedes me venían hasta la cocina de Tierra Amada para mostrarles esta delicia. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.